¡Suscríbete! 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 La bellissima vittoria, avete dominato sia il primo tempo che il secondo, diciamo. Il secondo tempo avete sofferto un po' anche per l'espulsione, però avete sempre tenuto bene la partita. Sí, hemos venido la batalla, es un poco duro, porque estamos en 8 contados, 7-7, siempre en torneos, que jugamos por medio hora antes, somos todos los chicos que conocemos bastante bien, sean dentro del campo o fuera, así que es una victoria, así que vamos a ganar el torneo, no nos preocupa a nadie, absolutamente. Bueno, el objetivo, digamos, lo has dicho ahora, lo has demostrado de ser a la alta, así que... Esperamos que sí, digamos, que nosotros vamos a ganar para ganar, no nos interesa, pues cada partida va a ser, vamos a ver un poco. Complimenti, ottimo lo spirito, gracias, a la próxima. Allora, una partida, diciamo, un poco strana, porque al principio, por lo has sofrido, por lo has approached mal, lo has tratado de recuperar, lo has tratado de recuperar, lo has conseguido, pero al final nada. Sí, nos partimos mal, como siempre, luego hacemos falta de recuperar y luego perdamos, pero últimamente nos acabamos. Bueno, pero... 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 Si arregamos... Si arregamos... Ritornaremos, eh... Lalo... Lelaman... Servono sicuramente, eh... Servono sicuramente, po, punti, porque... Sí, 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 absolutamente. Siete, quasi, in fondo alla classifica, quindi, a parte la prima... La prima vittoria che avete fatto... C'è stato, un po, un calo... Un calo, sim, sí, sí, si, 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 oh, estás, si, 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 si. muchas veces vamos a tocar bueno, es muy mal en boca al lupo para la próxima y un gran favorito por la partida por eso es muy bueno gracias, chao